En esta oportunidad les voy a mostrar como se cambia el filtro de poliéster o polifol que trae nuestra cortadora de césped Primero que nada vamos a aclarar que este filtro es importante para mantener el motor funcionando correctamente Ya que este filtro cumple la función de evitar que el polvo y otros residuos entren en el carburador El procedimiento es muy sencillo, primero vamos a localizar la caja donde va el filtro de aire En este caso es esta cajita que está aquí Bueno, primeramente vamos a retirar la cajita, sacamos el tornillo Como pueden apreciar el filtro está totalmente destruido, está totalmente desgastado Ya hay que sustituirlo Abrimos la caja del filtro de aire usando un destornillador Retiramos el filtro viejo, vamos a limpiar bien, puede ser con un cepillito, con un pincel, con lo que tengan Limpian bien la caja del filtro y colocamos el filtro nuevo Música Luego volvemos a armar la caja y lo ubicamos nuevamente al costado del motor Colocamos el tornillo y de esa forma ya tenemos sustituido nuestro filtro de aire Bien amigas y amigos, eso es todo por hoy Como siempre les digo, dudas, preguntas, me escriben en los comentarios Las leo a todas y luego las respondo Y no te pierdas este video que te voy a dejar por acá Nos vemos, hasta la próxima, chau Música 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 Música